El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, consideró que nuestro país debe mirar al sur ante la cerrazón que impulsa el gobierno de Donald Trump. Al participar en un acto con el intendente de Montevideo, Uruguay, Daniel Martínez, consideró que dicho viraje hacia Sudamérica sería una respuesta para poder reafirmar las políticas regionales. Yo creo que tenemos que ver que nuestro intercambio comercial sea fuerte con el sur. Yo creo que tenemos una gran oportunidad, gran oportunidad en temas de alimentación, producción, granos, tecnologías, intercambio comercial. Esto quiere decir que hemos estado acostumbrados solamente a la vecindad, con un país con un potencial económico importantísimo, indiscutible, pero que si no quiere tener relación con México, pues México tiene que buscar opciones. Paralelamente, ambos gobernantes firmaron un acuerdo por el que la intendencia de Montevideo y el gobierno de la Ciudad de México se comprometen a desarrollar en Uruguay el programa Médico en tu casa. Cada uno de los estados o cada uno de los países con los que firmamos Médico en tu casa le aportan algo nuevo, le agregan un detalle, le agregan una parte importante de complemento al programa y se va fortaleciendo. Las declaraciones de Mancera fueron realizadas en la Intendencia Municipal de Montevideo, donde el jefe de gobierno de la Ciudad de México fue declarado visitante ilustre. Con información e imágenes de Guillermo Garat, colaborador, Notimex.